Los que tomaron a su pueblo, comenzaron a mirar su dinero, los esclavizantes los trataban como basura, y les empezaban a explotar en las minas, y dicen que no les daban ninguna comida con sustancia, después se dice que los venían muriendo, casi locos, porque no comían y no se podían alimentar bien con su mente, pero ellos no les daban nada con sustancia. Esos fueron los abusos que cometieron los caídos. Se hizo Bonao, cada vez que se hace esto, se hace en honor a lo que hicieron, el cacique Bonao, el cual llevó a todo pueblo de Yucayé, que lo trajo hasta el río, y dijo, según me bautizaron, según me llevaron allá, yo voy a quitarle ese abutismo a mi pueblo, porque eso lo que representa es la mentira y la destrucción de mi pueblo. Lo que pasó fue allí, entonces dijo, ajura bautismo, ajura religioso, lo que fuera, y ajura cristiano. Nosotros aquí somos cristianos de nuestra manera taína, nosotros no somos como son ellos. En realidad detrás de todo esto lo que hay es una hipocresía, y se lo digo en la cara y se lo digo porque estuve allí, porque soy astilla del mismo palo, o por más pulgar todavía soy cucaracha de su cucarachero. Por lo tanto, mi gente, nosotros sabemos lo que hay. Ahora, nosotros estamos aquí porque según ellos arrancaron el nombre, a usted le dieron y le arrancaron su nombre el día que usted estaba como niña, o como niño, y le impusieron un bautismo que usted nunca lo hizo. ¿Verdad que no? Exacto. Yo no decidí que me hicieran eso, eso lo hicieron mis padres. Pero yo en estos momentos, en honor al cacique Bonao, el cacique de los más grandes que hubo en Tisqueya, en Santo Domingo, en honor a este cacique tan grande y tan valiente, que no le importó y fue hasta allí, que está con un español, dice que llevó al pueblo para que el pueblo se quitaran lo que ellos le habían impuesto. Nosotros nos vamos a liberar de la imposición. Si usted totalmente no entiende esto, si usted no se quiere liberar de su creencia, no se puede porque no se ha liberado con ella. Mientras no crea como nosotros, usted nos ha liberado de la esclavitud, de la imposición. Pero si usted cree como nosotros, usted llega con todo el corazón aquí, usted se va a liberar totalmente y sus ojos van a ver otras realidades que usted nunca había visto. Porque se le van a quitar todas esas escamas que usted tenía en sus ojos. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a comenzar a dar el toque y vamos a orar primero, como no se nos está haciendo tan difícil, pero entendemos que la oración es eficaz como quiera. Por lo tanto, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, le doy las gracias por todas las cosas que ha hecho para con nosotros. Oh, gran espíritu, gran yaya, usted hacedor de todas las cosas, el que enseñó todos los secretos, toda la siembra, todas las facetas de la luna, usted que es el hacedor de todas las cosas, usted que es Dios sobre todo, le pedimos en estos momentos que nos bendiga. ¿Sabe el propósito con el cual venimos hasta estas aguas? Para traer precisamente el nombre ancestral a nuestro pueblo. Permita que cada una de las personas que aquí se encuentra sea un portador de estas primeras nuevas que traemos de nuestros ancestros, porque así como nos arrancaron aquella, aquella ilusión, aquel proceso, aquel proceso de desarrollo que nos arrancaron, injustamente, ahora estamos aquí, dentro de este desarrollo impuesto, para atraer lo que somos nosotros. Entendemos y sabemos que todas las cosas que han pasado, han pasado porque ellos trajeron su imposición. Nosotros rechazamos tajantemente y de corazón toda imposición impuesta por las personas que masacraron a nuestro pueblo, que masacraron a los niños de nuestros antepasados y a aquellos que hicieron tantas barbaridades por nuestros ancestros. Por lo tanto, en honor a ellos, aquí estamos, con esta línea en la nariz y también estamos aquí para honrar a nuestros antepasados en las aguas de Atabé, sobre nuestra madre tierra, para que nos sirva ella de testigo a lo que vamos a hacer y sea ella con su manifestación quien nos sirva de testigo de lo que vamos a hacer frente a este pueblo. Gracias. Ahora, por lo tanto, comenzamos. Jeketí, Yamoká, Yamokú. Para que... ¡Oh! 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 me viene el palo para el lado, y esta vez para que te pongan todo, ok, no me vienen a mí, y esto está lento de fuera, y 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